Del 15 al 17 de noviembre se llevará a cabo un viaje a Motril organizado por el área de turismo. Los interesados han de saber que el plazo de inscripción finalizará el 25 de octubre. La delegación de turismo dirigida por Eva Galindo ha organizado un viaje a Motril del 15 al 17 de noviembre. El hospedaje será en el hotel Playa Granada de cuatro estrellas incluyendo dos noches con todo incluido. Las personas interesadas en alojarse en una habitación doble deberán abonar 260 euros. En habitación doble con un niño menor de 11 años el precio también es de 260 euros. La habitación doble con niño mayor de 11 años 350 euros y habitación triple 350. Además en habitación familiar con dos niños uno menor de 11 años y otro mayor sería 395 euros. La inscripción la pueden realizar en la agencia local de viajes Lorbel en la oficina de turismo del puerto de la duquesa y en el edificio de usos múltiples de Sabinellas. El plazo para formalizarla finaliza el próximo 25 de octubre con una fianza de 50 euros por persona.